A escasamente 70 días de que entra en vigor en la región Morelia, el nuevo sistema de justicia penal presenta más del 90% de avance, aseguró María de los Ángeles Yanderal, secretaria ejecutiva del Consejo Implementador. Ya vamos en 90, yo diría, y si no es que un poquito más. Faltarán ya nada más ajustar las últimas cuestiones y todos dispuestos a que el 3 de febrero entramos en vigor en la región de Morelia. En rueda de prensa, al concluir la sesión ordinaria del Consejo, Ángeles Yanderal dijo que la mayor preocupación es que el Congreso local apruebe las leyes que permitan la aplicación de nuevos sistemas sin contratiempos. Lo que esperamos es que la legislación se ve y que estemos listos para el 3 de febrero. Yo quiero decirles que hay estados de la república que han iniciado sin alguna de la legislación y lo han resuelto a través de algunos acuerdos. No es lo mejor y en el estado lo que esperamos es que esté lista. Indicó que a finales de diciembre las corporaciones policiales e instituciones involucradas en la aplicación del nuevo modelo terminarán a cabalidad su capacitación. Ya se autorizó por parte de la CETEC que el recurso que nos está sobrando por economías lo apliquemos en nuevos cursos a la policía municipal dirigidos específicamente. Tenemos o inician dos que todavía estaban pendientes del anterior proyecto y tenemos ya presupuestados cuatro que van a iniciar en estos próximos días también para terminar antes de o en el mes de diciembre. La secretaria ejecutiva del Consejo Implementador confió en que a unos meses de su aplicación éste logre recuperar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de aplicar la ley en Michoacán. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.